Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ron Diplomático, Ramalir, todo para el instalador y Chili, más allá de lo esperado. Continuamos con más Cicerone, pero antes recordarles todas las salidas programadas que tenemos para el 2018, que realmente tenemos una agenda muy completa. Definitivamente, empezamos en enero con el crucero, que ya prácticamente no hay lugares el 20 de enero, pero de ahí tenemos también un crucero desde Panamá, importantísimo. Seguimos con Europa, que ya la tenemos comercializada prácticamente en su totalidad, el grupo de marzo. Tenemos en abril Turquía con Islas Griegas. También tenemos un viaje programado a Israel, de donde venimos recientemente Franco y hemos traído una cantidad de contenidos que compartiremos después, junto con otro viaje combinado de España y toda esta región que estamos haciendo justamente de Andalucía. Tenemos Estados Unidos con New York, con cruceros inaugurales, como es el caso de Carnival. Definitivamente me quedo por acá porque tenemos muchísimo más, pero vale la pena ir. También la región y el norte argentino, no olvidamos. Definitivamente, aparte para el norte argentino, el viaje completísimo le vamos a estar sumando Rosario a Jujuy, a Tucumán, a Salta y Córdoba. Un viaje bien diferente, bien organizado, más extenso que el que usted puede adquirir en cualquier otra agencia de plaza porque, bueno, estamos haciendo nuestros propios productos y vale la pena compartirlos con ustedes. Y hablando de norte... En este caso, pero de Brasil. A Brasil, nos vamos entonces a Natal a visitar lo que es la ciudad de Piracín. La vía costera de Natal, en donde nos encontramos en este momento, ofrece más de 10 kilómetros de playas impresionantes como las que ustedes están observando en este momento. Es un área protegida, pero en la década del 80, aquí se habilitó la construcción de varios mega hoteles. Por eso, ustedes tienen la oportunidad de estar en un lugar único en el mundo, área protegida Dunar, y disfrutar de hoteles que tienen una propuesta de playas únicas como es la que usted está observando aquí en el nordeste. Desde aquí, estamos muy cerca del centro de la ciudad y también de Punta Negra. A escasos 10 minutos, uno del otro. Es una zona equidistante. La ciudad de Punta Negra, o barrio de Punta Negra, en realidad, es el más turístico de Natal. El que prefieren la mayoría de quienes vienen a visitar.